Hola, yo soy Clea y bienvenidos a Reveal y recomendaciones de anime Y pues nuevamente les traigo de este trimestre los animes que vi de temporada agregando solamente un anime que vi de la temporada pasada cuando estaba empezando la anterior Y es que tenía toda la esperanza de hacer una reseña profunda al respecto un video especial Pero la verdad no lo merece, bueno al menos a mi parecer Así que empezamos Con el anime viejo que les decía, bueno no es viejo, es de la temporada pasada que es Megalobox Yo tenía muy altas expectativas en primer lugar porque había visto varias reseñas de algunos youtubers que yo admiro La mayoría lo reseñaba magníficamente Y también aparte porque venía como un festejo del 50 aniversario del manga de Ashita Nojo Por lo tanto yo pensé que iba a ser una sensación Obviamente me llamó la atención que fuera un anime tan corto de tan solamente 12 episodios o 13 no me acuerdo bien Y pues no tengo mucho que agregar porque no me gustó usar la palabra sobrevalorada Pero en este caso creo que tiraron muy arriba sin mucho argumento realmente O sea, conozco a Ashita Nojo Vaya la vara la tenía muy alta Especialmente me gustó mucho como le dieron tributo a la cultura latina Porque pues en Ashita Nojo de hecho su mayor enemigo y la pelea final fue con un boxeador mexicano Pero yo siento que aquí trataron de abordar la historia del elegido del diamante en bruto Que está a punto de convertirse en algo más Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un boxeador que básicamente hace trampa Se vende sus peleas para ganar dinero extra en un lugar de poca monta Fuera de las ciudades, ya saben, la distancia entre los que tienen mucho dinero y los que están jodidos Que básicamente es algo que sabemos que está pasando y que va a seguir pasando, ¿verdad? Que la gente jodida se va a quedar jodida y la gente de dinero va a seguir teniendo más dinero Te ubican en un mundo así, que no está muy alejado de la realidad Le ponen un efecto chingón para verse retro Y te meten hip hop en exceso Que hubo una escena de un musical donde yo sentí que no tenía nada que ver Realmente yo esperaba más No creo que pueda atribuir más de lo que ya han hecho otros youtubers Así que sin entrar a muchos redondeos Aparte que el final no fue muy de mi agrado Para aquellos que no lo han visto No, o sea, no Para mí no Aparte de que todo le daban tributo a la muerte de Joe Disculpen el spoiler de Joe, del original Joe No del de ahorita Porque el personaje se puso Joe como tributo Los episodios tenían un nombre relacionado con la muerte Yo esperaba realmente eso Pero no, no me dio No, no, nada, nada Nada, discúlpeme si estoy haciendo una mala reseña Pero no puedo hablar más porque sería entrar demasiado Y debí de haber hecho un video específicamente para esto Pero mi veredicto es solamente gata gorda de oro No, no es mala Pero no es el diamante que yo esperaba Es todo Es todo Mejor seguimos Bueno Y de la temporada que acaba de terminar He decidido hablar de Boku no Hero Academia Que por fin se terminó su tercera temporada Que para mí fue una excelente temporada Obviamente poco a poco Ha ido mejorando, ¿verdad? La trama del Boku no Hero Academia Desde la primera temporada hasta ahorita Hay una inmensa diferencia Pero desgraciadamente Como yo soy lectora del manga Este arco o esta tercera temporada No es tan buena como lo que viene Espero hacer un video de la cuarta temporada Hablando de por qué va a ser tan genial Porque leo el manga Para dar algunos pequeños spoilers Para aquellos que quieran Morbosear sin leer el manga Y este arco fue excelente como quiera Pues habló de lo del campamento de verano Después siguió con la pelea del All for One y One for All El examen profesional Los sentimientos y la resolución de Deku y Kacha Y dando la introducción a los tres grandes Fue increíble Pero lo que viene es más brillante Así que gata gorda de oro Shinya Tensei Bakabon Es el mismo mangaka de Osomatsu-san Lo volvió a hacer el mismo estudio Que hizo Osomatsu-san De hecho el arte es muy similar Pero en lugar de tener los contornos azules Los tiene morados El humor es muy japonés No tiene ningún otro más atractivo O sea no hablo de atractivo físico No tiene un atractivo O un encanto con personajes casi Hay una que otra vez que brillan Pero usaron demasiados recursos invitando Invitaron a dos mangakas en el episodio 5 Invitaron a un sello en el episodio 6 En el episodio último salió Herukiti Pero cero historia Mucha comedia Pero comedia absurda japonesa Mucha decepción Nada de Osomatsu-san Yo pensé que iba a salir algo O se me hizo raro Que no sucediera tal cosa Bueno hubo una mención por ahí Pero nada más Así que gata gorda Hataraku saibo Ay esto no necesito hacer reseña Gata gorda diamantina Así que Les recomiendo más que vean este video Que es el video de los mangas Donde hago una comparación de black con hataraku saibo Bueno más que nada podemos decir Que se diferencia a black de eso Pero pues de que se trata Se trata de un cuerpo humano Que está lleno de muchos tipos de células De glóbulos rojos Glóbulos blancos Con todos los tipos de funciones Tienen las células normales Cómo es que funciona el sistema inmunológico Y pues obviamente todo Guillinqueado La palabra no existe Pero se les supone Que cuando se conviertes a un personaje No real A algo antropomórfico Se le llama Guillinka O se le acostumbra a decir Guillinka Porque fue la moda que pusieron en Pokémon Así que pues son células guillinqueadas Que generaron waifus Como las plaquetitas Y pues generaron mucho chip Sobre todo con los protagonistas Doctores lo han reseñado Muy bien adaptado Muy bien implementado Para explicarlo cómo funciona Nuestro sistema inmunológico Al defendernos De todas las amenazas externas De las enfermedades Y los virus, etc O sea, como anime educativo Como trama y como todo Aparte de que El capítulo final de la temporada Agregaron un muy buen capítulo del manga Para concientizarnos Acerca de lo importante Que es donar sangre Es épico 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 Lo recomiendo ampliamente Para los que no lo han visto No creo que haya alguien Freaky que no lo haya visto Así que Les doy gata gorda diamante No hay otra razón Es muy buena Muy buena Atracos hay Asobi Asobasi La comedia de la temporada Para mí fue increíble No esperaban nada de ella Se trata de tres chicas Que estudian en la escuela Y hacen un club Lo increíble O lo raro aquí es La unión de personalidades La tonta Rica Súper inteligente Tonta Hablamos en el aspecto de Torpe Y a veces de ingenua Pero muy inteligente Y es muy rica Hace como una función De líder La de lentes Que no es tan inteligente Que normalmente Esperas que sea inteligente Pero que está súper Pechugona Y es muy tímida Y está muy loca Y está muy loca a la vez Aparte que es Fuyoshi De esta manera Mucho 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 Las caras No hay trama En sí Son mucha anécdota Mucho chiste Pero vale completamente La pena Desgraciadamente El final No hay final Como tal Porque no hay una historia Como tal Así que Espero una segunda temporada Lo más seguro Yo creo No sé ¿Qué le doy? Gata gorda de oro Baxter Girls Este anime Yo esperaba Mucho de él Y honestamente No me decepcionó Yo pensé Que iba a ser La comedia De la temporada Pero es que Asobiasobase La rebasó Completamente Ya había leído Yo el manga Y me había llamado Mucho la atención El concepto Pero volvemos A lo mismo Es un anime De anécdotas Sin una historia Realmente Que todos son capítulos cortos Que están muy bien adaptados Impresionantemente Para mí es casi Casi calcado Al manga Tanto como por el arte Como por las poses Como por las reacciones Por como ponen A los personajes Por todo Es buenísima Adaptación Una de las mejores Que he visto Hicieron lo mismo Que en Detroit Metal City De agarrar unos capítulos Y otros no Desgraciadamente Que lo mismo pasó Con Hatara Ko Saibo Pero no pasa nada Se les perdona Completamente Entonces ¿De qué se trata? De unos Yakuzas Que hacen algo En contra de su organización La cagan No me acuerdo Que es exactamente De hecho nunca Te lo dejan muy en claro Entonces En castigo es O te mueres O vendes tus órganos O te haces Mujer y Idol Entonces Los hacen Idol Y de repente Una organización Yakuzas Está actuando Como managers De un grupo De idols Yakihabara Comedia Completa ¿Por qué? Porque son tres chicas Súper lindas Súper kawais Actuando como Yakuzas Ampliamente Recomendable Así que ¿Qué calificación le doy? Gata gorda de oro Y la última Y la que a mí Yo no esperaba Nada de este anime Ya me habían recomendado El manga antes Pero no lo había leído Porque vi el arte Y dije No, qué asco No, no puedo ver este arte Y lo quité automáticamente Y vi el anime Y dije No mames CGI Neta No, no me anches Y después Un amigo me dijo Que estaba muy bien adaptada Y que estaba muy bien hecha Y dije Bueno, le voy a dar una oportunidad Lleva por el capítulo 3 Lo empecé a ver Y me quedé Enganchadísima Me refiero a High score girl Oh my god Es Es Pues buenísima Es buenísima Tienen que verla Me parece increíble Que muy poquita gente La ha visto O sea Aparte el que me la recomendó Y unos amigos Del sujeto que editan Nada más Y está Increíblemente Bien adaptada El manga Calcada Casi casi O sea Si le ganaron cosillas Pero no es mucho Y es de que se trata Se trata De un niño Que es gamer A las finales de los ochentas El niño es un tonto Y toda su pasión Son los videojuegos No le importa Nada más Y de repente Conocí a una compañera Del Sanlo Que es buenísima Jugando videojuegos Y pues Obviamente empieza a tener Una rivalidad con ella Que pasa Van creciendo Entonces En la narrativa De la relación De ellos dos Tú vas viendo Cómo el ambiente De los videojuegos Fue creciendo En la época De los noventas Cuando empezó El boom increíble De la evolución De los videojuegos Sobre todo En el tema De las arcadias Especialmente En el tema De las arcadias En Japón Entonces Te hablan De datos precisos Básicamente Es un mega comercial De Capcom De Street Fighter Especialmente Pero te hablan De muchos tipos De hecho Mencionan a la Famicom Más de una vez También se juegan Cojones de la Famicom Y también salen En el anime Lo cual a mi Me sorprendió Completamente Así que si quieren Saber de videojuegos Véanla Si son gamers Y quieren confirmar Cosas de los videojuegos Véanla Y si son personas Que les gustan Las historias románticas Véanla Porque estos niños Van creciendo Desde la primaria Pasan a la secundaria Y todavía llega Hasta la preparatoria Bueno al menos Ahorita es lo que voy Del manga Pero en el anime Se queda hasta la secundaria Y ya se confirmó Una segunda temporada Si les molesta El CGI Les puedo asegurar Que es mil millones De veces mejor Que el arte del manga El arte del manga Está asqueroso Entonces Bueno Va mejorando poco a poco Pero no es Para nada bueno Pero la historia Es magnífica Una vez más Otra anime Y otro manga Que demuestra Que un excelente arte No hace una excelente historia Mi veredicto Diamante Véanla Esto Esto es lo que yo esperaba De Gamers Para aquellos Yo no sé Por qué Gamers Se hizo tan popular Cuando salió Era un pinche A nivel culero Yo lo vi hasta el final Y nunca salió Nada de los videojuegos Puro Harem Pura Yo quiero con él Yo quiero con él Todo el tiempo Y nunca sacaron Nada de videojuegos Más allá que los monos Eran fanáticos De los pinches Juegos móviles No O sea No 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 Esto debe haber sido Gamers High Score Girl Perdón La pronunciación Buenísima Buenísima Bueno chicos Es todo por el día de hoy Me está muriendo el calor aquí Pero bueno Así es la vida No se olviden de darnos like Compartir Suscribirse Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Vean a Crips Cordil Este Y pues ya saben Aquí los queremos Y los amamos Y esperamos que vean más animes Además de que también Tengo varios videos pendientes Y entre ellos Enseñarles a escoger Sus animes de temporada Porque ya viene esta Y no ha empezado No ha empezado a ver ningún anime Necesito organizarme Ya Y voy a aprovechar A enseñarles a ustedes Cómo escoger Qué animes ver Así que Bye Cha Muchas gracias por ver el video Querente de este tema Les recomendamos Este otro video Ya que posiblemente Les pueda gustar Porque tiene algo en relación